¿Cómo andas, Andino? Ando a eso ¿Qué? Ando a eso ¿Lo que es eso? Todo a eso ¿Quieres sentarte acá? ¿Con papá? Sí Bueno, es sentarte acá Sobre todo es un grupo humano Que hace música No nos vamos a engañar Un grupo humano que hace música Y está Que en esa música ha encontrado La forma de en este presente Contribuir Como muy de Una banda que le cuesta soltar Es una banda que es muy Así está La música, claro Es como el centro De todo lo que pasa Pero todo lo que pasa Es la banda Entonces vos estás Estás viviendo un montón de cosas Somos compañeros De camino De historia Que eso nos hace muy Muy cómplices de algo Que es un sentimiento muy lindo Y no trate de entender Lo que no va a poder No busque una explicación El tiempo del corazón Estamos todos porque queremos estar Eso está bueno Es muy difícil explicarlo Pero está muy relacionado A cómo sentís la música De repente Una música Una determinada música Cuando pasa la camioneta por acá Y hay que subirse Y están todos los cuatro Y la onda En realidad es linda Estás aprendiendo a convivir Estás tocando Estás siendo lo más profesional que podés Siendo responsable con lo que tenés que hacer Y bueno Todo eso es re disfrutable Es como la vida misma En todo sentido Cosas que llevan a la vida Y me fue llegando Me llegaron los cuatro pesos Y me llegaron Me llegaron con nietos Con sobrinos Cosas lindas de la vida No trate de entender Lo que no va a poder No busquen mi pasión Es tiempo del corazón No trate de entender Lo que no va a poder No busquen mi pasión Es tiempo del corazón No busquen mi pasión No busquen mi pasión No busquen mi pasión ¡Gracias! ¡Gracias!